Lo mismo da Donde me lleve el autobús Cualquier lugar Será mejor para olvidar Funcionará Tal vez de nada servirá Intentaré Borrar tus huellas de mi piel Esta ciudad huele a ti Tristemente a ti Y lo que quieres es olvidarme de tu amor Salvar el corazón Deshojando el recuerdo Que me ha dejado tu traición Y lo que quieres es olvidarme de tu amor Aunque tenga que morir Anestesiando El deseo Tal vez no piense más en ti Y no más no me llore mi compa Eric Aunque por ella sufra viejo Y échale a atardecer Caminaré Sobre las brasas del dolor Renaceré Tal vez será con otra piel Y lo que quieres es olvidarme de tu amor Salvar el corazón Deshojando el corazón Deshojando el recuerdo Que me ha dejado tu traición Y lo que quieres es olvidarme de tu amor Y lo que quieres es olvidarme de tu amor Aunque tenga que morir Aunque tenga que morir Anestesiando el deseo Tal vez no piense más en ti Tal vez no piense más en ti